La nota está dura como combinar weed con agua ardiente Más tú estás caliente, de lejos se siente Tu temperatura sube a la nube, está muy buena y de tu cuerpo me presume Más tú estás caliente, de lejos se siente Ella se me pega y trae, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, más dame un poquito de eso, así agilizamos el proceso Ella se me pega y trae, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, más dame un poquito de eso, soy fanático de tus besos Con ese culo tú eres colombiana, dominicana o africana Tal vez tú eres de la banda Cuba Oye, baby, te quiero desnuda En el Yeda 35 mil pies de altura Pero tengamos cuidado, wow, 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 wow Sexo con protección, wow, wow, wow Oye, más dame un poquito de eso, así agilizamos el proceso Ella se me pega y trae, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, más dame un poquito de eso, soy fanático de tus besos Se siente la calentura Se siente la calentura, dura, dura, sube la temperatura Camina guardiosa, preciosa, preciosa, que goza Como los cosos que bajó de medalla Tu sol sabrosura, conmigo se baña Lujuria, lujuria, matamos la furia, la muerte Se siente vestida de negro Y yo se vejo pa' que lo hiciera Y yo se me pega y trae, pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye, más dame un poquito de eso, así agilizamos el proceso Siempre flow Gotay, siempre flow Maluma Siempre flow Gotay, siempre flow Maluma Maluma, Maluma, los Roots Boys Yomo y donde estamos, Emma, yeah you, Emma, yeah you Yoko Are Yo Yoko Amar Yoko Amar Yoko Amar Arrere G